¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alondra, que la quiten! Y como era americano, sirio, el tipo que estaba manejando la cinta, no sabía cómo apagarla. Entonces, imagínate, corazón de piedra completo de principio a fin. Y yo en la iglesia muriéndome. Y el padre se me quedaba viendo. Que es un padre realmente divino porque no me regañó ni nada. Y imagínate cómo me sentía yo con corazón de piedra en la iglesia. Bueno, pero fue original, un ritual original. Muy original, no fue horrible. La iglesia llena y corazón de piedra. En tu mano, ay no, no me quería yo morir. Te lo juro, qué amor. Hello, mi querida Lucía. La bonita inolvidable de María Elena. Bueno, te habla de Elia Fiadio desde Miami. Bueno, ¿sabes por qué, mi gratitud? Porque tú, con tu talento, supiste dar de vida, enriquecer, engrandecer uno de los personajes creados por mí en este género que tanto he amado y respetado, la telenovela. Y donde tú, mi amor, eres una reina. Casi me haces llorar con mi Delia Fiacho. Además, te lo estás diciendo nada menos que la reina de las telenovelas. Mi Delia, que iba yo los sábados a su casa y le decía, ponle una borrachera a Marilena. ¿Cómo cree? Sí, 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 sí. Ponos a cantar a Eduardo y a mí si nos dejan y ponos una borrachera. Bueno, déjame pensarlo. Y lo hacía. Eso te iba a preguntar. Ella, tú le alimentabas al personaje. Me lo daba, me ayudaba, me motivaba. Y Marilena es uno de los personajes que más le han dado la vuelta al mundo. ¿Desde cuándo no viajas a Delia? Desde hace muchos años no la oía. O sea, que qué lindo que tenga ese recuerdo de mí, una mujer tan maravillosa como Delia. Qué bueno, qué bueno. Vamos a mostrarte algo más. En realidad pasé el día como cualquier otro día de mi vida, puliendo en silencio mi rutina, hasta hacerla brillar con perfección. Por eso fue tan desconcertante para todos cuando decidí ir al clóset del pasillo. Y tomé un revólver que nunca había sido usado. ¡Guau! Amas de casa desesperada. Te tocó nada más y nada menos que encarnar el rol de la narradora de la historia, ¿no? Así es, Alicia Arizmendi. ¿Qué agregó esto a una carrera tan repleta de éxito? Algo diferente, ¿no? También. El ser una narradora, el matarme en el primer capítulo, el tener un fuerte momento de vida como para hacer eso, ¿no? Yo creo que es un personaje totalmente distinto a lo que he hecho. ¿Y tú quiénes crees que estamos desesperadas? ¿Las amas de casa latina o las americanas? Yo creo que todas, mi raya dorado. Todas están desesperadas. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué están desesperadas? Porque están muy machos ustedes, muy tremendos. Te vas a seguir metiendo con nosotros. Sí. Son muy lindos los hombres, son muy bellos. Pero como la mujer se está saliendo del huacal, a ustedes no les gusta eso. Y entonces viene el desespero, los divorcios y el hecho de entender que si a una persona no la deja ser, pues lógicamente todo se va mal, ¿no? Todo se plantea de otra manera. Lucía, te voy a mostrar el último video que tenemos que estoy seguro que te va a gustar. Hola, ma. ¿Cómo estás? Soy yo, tu hijo. Te quiero recordar una anécdota que tuve, yo, y de seguro te irás conmigo. Fue cuando me traje a mi primera novia a la casa, la primera novia que fue seria. Y me acuerdo cuando estábamos ahí cenando, te pusiste un poquito celosa. Yo nomás te quiero decir, eres irreemplazable, nadie va a tomar tu lugar. ¿Cómo es? ¿Tu hijo, don Nico? Sí, mi mejor historia. Lo que más quiero. A Pedro. ¿Desde cuándo no te declaraba su amor, tu hijo? Pues hace tiempo, mira, hasta me hizo chillar, ¿no? Desde hace tiempo, ¿no? No me decía así cosas tan bonitas. Y sí, esa vez me puse un poco celosa, pero me comprendió, Pedro. Como era ya una novia en serio, pues estaba yo un poco descontrolada, ¿no? Generalmente las madres de hijos únicos son súper posesivas. ¿Tú te sientes posesiva como madre? No, no soy tan posesiva, más bien soy cuate. Pero en ese momento sí no sabía qué hacer, era muy chiquito, tenía 14 años, ¿no? Entonces lo veía yo como demasiado formal en noviazgo. Y entonces pues me sentía como que, ¿qué va a pasar aquí, no? No vaya a ser que a los 19 años se me case, o a los 18 se me case, ¿no? Sexto acto de Amores y Desamores ¿Cuántas veces te muerto de amor? Dos veces. ¿A saber? Bueno, una con un amor que era judío y no pudimos lograrlo porque él era judío y yo católica. Y después Pedro Torres, el padre de mi hijo. ¿Pero se fue en un matrimonio? Sí, o sea, un matrimonio de siete años. ¿Y qué pasó allí? ¿Por qué se diluyó? Bueno, no sé, de pronto vine a ser Marielena precisamente y se diluyó porque él estaba en México y la relación se enfrió. Pero siempre hubo un respeto y un cariñoso, hubo un enfriamiento y nos separamos. Pero en realidad hasta hoy por hoy somos muy buenos amigos. ¿Pero es verdad que te sobran pretendientes ahorita? Pues bueno, no tengo tan mala suerte en el amor, digo, siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Mi rey adorado, ¿cómo ves? ¿Qué significa? Aunque el último matrimonio no fue tan bueno que digamos. ¿Ese fue tu segundo matrimonio? Mi segundo matrimonio. ¿Qué duró? ¿Cuánto tiempo? Tres años nada más. O sea, estoy hablando sinceramente, aunque de ese tema no quiero hablar, ni debo hablar, ni puedo hablar, ni mucho menos. Hay una cláusula en mi contrato, pero también hay momentos en que te va mal, ¿no? ¿Definitivamente? ¿La cláusula en tu contrato como actriz? No, en mi contrato de divorcio, que no puedo hablar nada de eso. Yo iré con cirujanos plásticos cuantas veces se me dé la gana. ¿Con cuántos presidentes de la república te han ligado? Con tres. Con tres. Los imposibles están aquí.